Hoy te traigo esta delisabrosa idea que es ideal para regalar o emprender que son los cake to go y los vamos a hacer con cupcake, así que quédate porque son súper fáciles de hacer Lo primero que vas a hacer es agarrar tu mantequilla a temperatura ambiente y le vas a hacer la batición hasta que quede así bien suavecita y cremosita ya cuando la tengas así bien cremosa le vamos a agregar el azúcar vamos a agregarle 4 cucharadas de azúcar para que quede esto bien sabroso y dulcecito vamos a hacerle el batele que batele, estoy segura que este tipo de mezclas ya lo has hecho en alguna otra receta y le vas a hacer la batición hasta que te quede todo bien incorporado, una especie de masita así con azúcar y mantequilla ya que lo tengas así vamos a echarle un huevito completo y le vamos a hacer más batición yo lo hice aquí en mi platito y con mi mini globito pero lo puedes hacer con la batidora o hasta con un tenedor el chiste es que le des una buena batición y vas a hacer un poquito de brazo pero bueno eso es lo menos más batele que batele y ya cuando lo tengas así vamos a echarle la harinita vamos a ponérsela, acuérdate que la harina y cualquier ingrediente seco primero lo tienes que pasar por un colador para poderlo integrar porque si no te va a hacer grumitos, también le vamos a integrar media cucharada de levadura química y más batele que batele y cuando veas que empieza a quedar más o menos así vamos a ponerle la leche y no vas a creer que solamente necesita 3 cucharadas de leche, son cucharadas medidoras las que usamos para la repostería, no es la de la sopa o algo así, son de esas porque si no pues es muy poquita leche estas son cucharadas de repostería y cuando veas que ya te queda así vamos a ponerle al final la vainilla y vamos a darle más batele que batele hasta que te quede una masita terza y suave y que no quede nada de grumitos, cuando ya la tengas así vamos a pasarla al molde ya quedó lista mi masita, ahora voy a llenar mis capacillos que puse en mi moldecito para cupcakes acuérdate que cuando llenamos nuestros moldecitos es hasta la mitad porque si no pues se pueden desbordar y no quedaría muy bien vamos a mandarlos al horno unos 20 minutitos o hasta que hagas la prueba del palillito que entra palillito y sale limpio también si lo vas a hacer para emprender o el vasito es transparente puedes hacerlo en un refractario que quede así planito y basándote en el tamaño de tu vasito vas a hacer los cortes de los circulitos y así vas a ir rellenando poco a poco tu vasito que sea de esto o transparente fíjate muy bien, para este momento ya tenemos bien fríos nuestros cupcakes y también ya tenemos lista nuestra crema de mantequilla aquí te dejo el link para que vayas a ver nuestra receta de crema de mantequilla que queda bien delis sabrosa y queda muy bien con estos delis sabrosos cupcakes, yo hice unos de chocolate y vainilla porque quería que quedara una especie de moussaco bien chavocho y voy a partirlos a la mitad para irlos acomodando en el fondo de mi vasito y quede bien bonito como el vasito no es transparente pues no importa mucho como vaya quedando porque pues no se va a ver entonces voy a hacerlo así, mira como va quedando bien bonito voy a agarrar mi crema de mantequilla y la voy a poner en una bolsita de sándwich le hago un agujerito y con mucho cuidado, cariño y amor voy a apretarle para que quede algo así y voy a irlo rellenando todos los pisitos así, chocolate con vainilla, con vainilla y chocolate y crema de mantequilla, en este vasito a mí me entraron tres pisos así que ten más o menos en cuenta eso dependiendo el tamaño de tu vasito, en el último piso ven lo interesante porque le vas a poner la crema de mantequilla de una forma tosca sin nada de estética, algo más o menos así y vas a agarrar una raspa, esta es la que ocupamos en la repostería para que la masa cuando haces masas no se te peguen en la mesa o despegar las masas de la mesa, si no tienes de esta o no se la puedes pedir prestar a tu mamá, lo que puedes ocupar es un cuchillo por el lado donde no es filoso para que quede todo bien lícito y planito cuando ya quede todo bien lícito y planito nada más limpiarle con el dedazo jeje y manda al refrigerador un ratito para que se endurezca nuestra crema de mantequilla ya está un poco sequecita nuestra crema de mantequilla y ahora agarro un palillito para poderle hacer la decoración y esto me sirva de guía para no equivocarme, agarré también nuestra crema de mantequilla y la puse dentro de una bolsita, la pinté de rojo para poder hacer la decoración la acuérdate que la crema de mantequilla tiene un agujerito muy chiquitito para que salga una línea pequeñita aquí ya es como tú quieras a ver, espérame, creo que está tapado ay no, por favor, no te tapes a ver, ya está, ya está a ver, despacito, suave, suavecito ay sí, ya quedó bueno, vamos a irnos así poquito a poquito a hacer la decoración aquí sí te recomiendo que la decoración sea lo más simple que puedas porque el vasito no te presta mucho para poder equivocarte, quitar la crema de mantequilla volverle a poner y corregir así que ten mucho cuidado y paciencia para poder hacer la decoración yo me voy a ir con este corazoncito huevo cursi pero mira, cabaretos se ve, así me voy a ir con todos mis vasitos coras son súper fáciles de hacer, quedan muy ricos y también puedes conseguir los vasos un poco más chiquitos pero yo conseguí estos porque son para regalar para un futuro o un prospecto de cocaracho después de ahora te suscribas, compartas, me digas que tal te quedaron y si los vas a aprender, muchísima suerte y vas a ver que van a ser un éxito y acuérdate de suscribirte, darle like, espero que les guste mucho esto y para emprender es muy bueno, ya se vino el día de las mamás y entonces estos cake to go van a quedar muy buenos para estas fechas y con su permiso porque yo a esto ya le traigo unas ganas que no tienes idea porque yo ya me andaba saboreando desde la crema de mantequilla ay no, 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 es que chiquito les quedó esto, es que está, está bien rico esto a ver, vamos a ver ay ay quedó muy bueno pareciera que ocupamos mucha crema de mantequilla pero la verdad si ocupamos pues lo normal y la verdad como les decía, si no el vasito no es transparente no importa como se vaya viendo adentro y yo lo quería así mosaico de chocolate con vainilla cuídense mucho, nos vemos a la próxima disfruten sus postres y adiós ay yo si me lo pienso acabar, no sé que era muy grande pero la verdad yo si me lo ando acabando a ver, aquí de chocolate, 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 yo quiero chocolate mira como ya queda dando el vasito y ahí está como quedando el vasito, que bonito va quedando ay que bonito y eso aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver